La vida te ha puesto frente a dificultades que no imaginabas. Sientes que no puedes hacerlo, te faltan fuerzas, o tus problemas de salud, u otros no tienen solución posible, entonces oras a Dios, le pides ayuda, imploras su misericordia. Pero no obtienes nada y te sientes abandonado, sientes que Dios no te escucha, no te ayuda, tus oraciones no tienen efecto alguno. ¿Qué estás haciendo mal? ¿Acaso tus oraciones no son lo suficientemente sinceras? En momentos de dolor y sufrimiento, sientes que tu fe flaquea, pierdes la esperanza, te alejas de Dios justo cuando más lo necesitas y necesitas confiar en Él. El Papa Francisco nos recuerda la fuerza de la oración, nos recuerda confiar plenamente en Dios. Durante una de sus catequesis, el Papa Francisco nos dice que no perdamos la fe porque Dios nos escucha, y en eso no debemos tener dudas, no debemos debilitar nuestra fe. ¿Pero por qué cuando pedimos una gracia o un milagro no sucede nada o no ha sucedido nada? Quizás en el pasado las cosas se hayan solucionado con el tiempo, pero no de inmediato, no cuando lo pedías, no cuando sentías que lo necesitabas. Incluso el Papa Francisco ha enfrentado estas preguntas y se ha cuestionado sobre todo esto. Francisco nos recuerda que no siempre el tiempo de Dios es nuestro tiempo, no siempre lo que pedimos es lo correcto en ese momento. Pero el Papa sabe bien que hay momentos en los que, a pesar de orar con un corazón sincero, a pesar de pedir una gracia que concuerde con el reino de Dios y no contradiga su voluntad, como cuando una madre ora por su hijo enfermo, parece que el Señor no nos escucha, que ignora nuestras peticiones. El Papa Francisco nos recuerda buscar la respuesta en el Evangelio. Los relatos de la vida de Jesús están llenos de oraciones. Muchas personas heridas en el cuerpo y en el espíritu le piden ser sanadas. Hay quienes le ruegan por un amigo que ya no puede caminar. Hay padres y madres que llevan a sus hijos e hijas enfermos. Son todas oraciones impregnadas de sufrimiento. Es un inmenso coro que clama, ten piedad de nosotros. Incluso la oración de Jesús cuando se dirige al Padre en el Getsemaní parece no ser escuchada. Sentaos aquí mientras voy allá a orar. Y llevó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, y comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces les dijo, Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Y a pesar de su oración, Jesús tuvo que enfrentar plenamente el cáliz de la pasión, el dolor de la crucifixión y la muerte. Pero no debemos olvidar que el Sábado Santo no es el capítulo final. La muerte en la cruz no es el último día porque luego viene la resurrección. Si el mal, el dolor, la desesperanza y el sufrimiento prevalecen en el penúltimo día, el último día es el día de la salvación. Esto es lo que nos enseñan los evangelios, nos enseñan a tener paciencia y esperar al último día. El penúltimo día puede ser terrible, puede resultar insoportable e injusto. El sufrimiento y el dolor podrían hacernos clamar a Dios, podrían hacer que perdamos la fe y la esperanza. Sin embargo, nunca debemos olvidar que eso, por más terrible que sea, no es el último día, sino el penúltimo. El último día es del Señor y Él resolverá todas las cosas porque no nos abandona. Es el día de la salvación cuando se cumple la voluntad de Dios. Si estás viviendo tu penúltimo día, no desesperes, no pierdas la fe. El último día, el día de la salvación, llegará y nada habrá sido en vano.